¡Ey! ¡La Shioja! Se me parte el corazón cuando te veo llorando Me duele saber que él no te está valorando Sé que te prometieron rosas pero espinas te están dando ¿Hasta cuándo aguantarás? ¿Cómo te explico lo que siento? Quiero ser más que tu amigo Ven y cambiemos el destino Lo mío es un amor sincero ¿Cómo te explico lo que siento? No quiero verte sufriendo Por eso es que te trata mal Si yo estuviera en su lugar Conmigo ya estarías en el andar Para casarme Quiero ser el elegido de tu corazón Para casarme Quiero quitarte las penas Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Quédate esta noche Yo te quito el frío Voy a hacer que sientas lo que no has sentido Para que te olvides de lo que has sufrido Para casarme Para casarme Quiero ser el elegido de tu corazón Quiero quitarte las penas Para casarme Quiero quitarte las penas Quiero quitarte las penas Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor No me explico lo que siento No quiero verte sufriendo Parece que te trata mal Si yo estuviera en su lugar Conmigo ya estarías en el altar Para casarme 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 Quiero quitarte las penas Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Por andar en misa los domingos He dejado tantas cosas para estar con vos He aprendido de cocina y poco veo a mis amigos Y que cancelé un concierto solo para verte hoy Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Mi padre He volado a mil escalas Para irte a ver He cantado rancheras Boleros y tantos Sienten en la vela Y actores de reparto He firmado contratos ¿Qué más debo hacer? Te he bajado hasta la luna ¿Qué más hago pa' tener? Eres mi vida Mi buena suerte Mi verdad Mi medicina Me hace tanto bien querer Que uno 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 ¡Ayúdame! ¡Oh! Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Oh, oh, oh! Mi vida, mi buena suerte, mi verdad, mi medicina, gracias tanto de tenerte en mi vida, no tenía en él, mi verdad, mi medicina, gracias tanto de tenerte en él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Toda tu obsesión es el mundo que no hay en el cielo Te enséñame a vivir sin ti Muchas gracias No, no, no No, no, no Cuando agarro la guitarra para mis penas matar Me florece dentro del pecho ese ritmo pa' negrar ¡Arriba la rioca! Acompañado de un bobo abadón y algún violín Cantaré hasta que un amigo venga a la parra a seguir Armaremos una rueda para el baile Que vendrá y me haré el enamorado pa' una moza conquistar De Santiago, de Destero, Chacarera, soy señor Que a todo mi pago deja ya un pillado en el corazón Hasta la luna se alegra cuando me ves zapatear Y no aguanta, pero se pone por una estrella vaina Salamanca, no me lleves déjame un ratito más Que termine ya un pillado en el corazón Que termine ya un pillado en el corazón El Chañar está enojado y el Saúl se tendrá a llorar Porque saben que esta simple ya pronto va a terminar El Santiago, de Destero, Chacarera, soy señor Que a todo mi pago deja chanficha un pillado en el corazón Que termine ya 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 un pillado en el corazón ¡Gracias! 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 Y yo no te puedo olvidar 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 Si me hizo bien, si me hizo mal, yo ya no sé cómo parar, no sé ya dónde voy Lloro cuando estoy bien, río, cuando estoy mal, mi poco loco, ya no sé quién soy Porque yo juntaría la noche con el día, el mar entero cruzaría ¡Viene! ¡Ronnie! Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar ¡Gracias! 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 Bueno, eh... Cosas que pasan, maestro. Estamos en la chaya. Perdón, ¿no? Seguimos igual, ¿no? ¿Ahora se escucha bien igual? ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Qué buen engrudo, ¿no? ¡Gracias! 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 Soy yo El que siempre está esperando Cuando vuelves Si hace frío soy el que te da calor Al que abrazas cuando hacemos el amor Ese soy yo Tienes que tocar El que antes de dormir te come a besos El que llena de canciones tu silencio Ese soy yo Siempre escribirte poemas de amor No nos importa si el mundo cambió Solo me importa a tu lado perder el control A mi me gusta amarte Si te siento mi suerte Llevarte flores como en los tiempos de antes A mi me gusta amarte Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar mi forma de amar Voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar mi forma de amar Voy a quererte y adorarte toda la vida Oh, 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 oh Llevarte flores como en los tiempos de antes Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar mi forma de amar Voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar mi forma de amar Voy a quererte toda, toda, toda la vida Muchas gracias ¿La saben esta? Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor Que estar conmigo es un error Y mi amor no te conviene Me gustan de ser mujeriego Pero tú no lo ves así En un abrazo descubrí lo que tus labios no dijeron Tus ojos se delatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así No esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Voy por ti Sé que te han dicho que soy mujeriego Pero te juro que por ti he cambiado Eres la dueña de mis sentimientos Yo solo quiero vivir a tu lado Acércate, escúchame, déjate querer Y dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Gracias mía para siempre Acércate, escúchame, déjate querer Y dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Gracias mía para siempre Canta Tus ojos se delatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Voy por ti Acércate, escúchame, déjate querer Y dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Gracias mía para siempre Canta Tus ojos se delatan, mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a continuar con esta canción Les voy a cantar un pedacito del estribillo Para ver si se lo aprenden Mirá, el estribillo de la canción esta que vamos a cantar ahora Dice así, mirá Y me mentiste Y me mentiste No estabas sola Solo jugaste conmigo Eres toda una provocadora Y me mentiste No estabas sola Mientras bailábamos Tú ya tenías quien te diera rosas Te vi Usamos la mirada y te vi Y en ese momento sentí Eso puede ser para siempre Ay, yo te vi Ay, yo te vi Encantándome con tu sonrisa Imaginándote con mi camisa Revolviéndome con tus caricias Ay, qué dolor Esto nunca me había pasado Me dejaste tan desorientado Sin brujula, sin dirección Y me mentiste No estabas sola Solo jugaste conmigo Eres toda una provocadora Y me mentiste No estabas sola Mientras bailábamos Tú ya tenías quien te diera rosas Dedicándote a canciones Aquí todo ilusionado De repente llega un tipo Aquí te agarró la mano Y te dio, te dio, te dio Un besito en la boca ¿Qué voy a hacer? Pa' curar esto que siento ¿Qué voy a hacer? Pa' sanar mi sufrimiento ¿Qué voy a hacer? Si te pienso a toda hora Y es que de ti, de ti, de ti Quien nos enamora Ay, qué dolor Esto nunca me había pasado Me dejaste tan desorientado Sin brujula, sin dirección Solo jugaste conmigo Solo jugaste conmigo Eres toda una provocadora ¡Canta! Sin brujula, sin dirección Pero qué hermosa Pero qué hermosa De una rojana como tú De quien, de ti, de ti, de ti Que nos enamora Muchas gracias Muchas gracias Tu dolor Vida en cada esquina Yo soy la culpa No la tengo yo Tu dolor Nadie entiende Tu miras Pero no me hagas Y la culpa Perdóname Perdóname Si no supe amarte Canta La Rioja Pero mi vida se retuvo en tu mirar Como es que por amor me tendrías que olvidar Perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar Si vuelve Perdóname Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja Una forma de vivir la vida que nos separa Pero siento que mi corazón existe si te nombra Y no puedo seguir así Ya no quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Un abismo entre el caminante y quien vuela el cielo Si parece que no tengo todo y yo no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti En cada mañana Por ti Cambiarí el rumbo Mi vida en un segundo Para darle Para darle Una tregua a este amor Le tendría Le tendría el tiempo Cada beso será eterno Y abraza a dos Una vida entre los dos Por ti Cambiarí el rumbo Mi vida en un segundo Mi vida en un segundo Para darle Para darle Una tregua a este amor Debería el tiempo Cada beso será eterno Y abraza a dos Una vida entre los dos Tú y yo Cada beso será eterno Y abraza a dos Muchas gracias Gracias Por ti Cambiarí el rumbo Mi vida en un segundo Para darle Para darle Ya estamos, por ti, desde el día y el tiempo, cada vez que sea eterno y avanzado, y aquí desde los dos, unidos. Esto es La Rioja, señores. ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta ver que ya conozco No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón Te extraño cada instante que viví contigo Vida sin tu amor te juro es un castigo Regresa de nuevo conmigo te pido perdón Gata Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti No encuentro el modo de olvidarme de ti No encuentro el modo de olvidarme de ti Y estoy abandonado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Por hoy Por hoy Por hoy Por hoy Porque aún te amo y sigo enamorado Nunca lo haría por volverte a besar Y en tu lado poder despertar Oh no, oh no Diría si dijera que sin ti la vida Sigue igual Muchas gracias Muchas gracias De verdad es una alegría enorme poder compartir esta noche Con todos ustedes acá en esta hermosa provincia, en esta hermosa ciudad Donde siempre es lindo, siempre es hermoso volver Gracias por darme la posibilidad de celebrar esto tan de La Rioja, pero tan nuestro, tan argentino, de tanta patria Gracias por permitirme festejar con ustedes esta Chaya 2020 Muchas gracias La Rioja Nos veremos muy pronto si Dios quiere, gracias por tanto amor A todos los clubes de fans presentes de diferentes puntos del país Que se vinieron esta noche, muchas gracias por el aguante Muchas gracias, muy buenas noches Que Dios los bendiga, hasta pronto, gracias Te vi, no quiero molestar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele Tener tanta belleza Tener tanta belleza Que anisen en el cielo Que se descayó una estrella Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene Él Yo no puedo entender Cómo es que casó Un encanto de mujer Explícame 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 ¿Cómo es que casó Un encanto de mujer? Explícame Explícame ¿Cómo es que casó Un encanto de mujer? Arriba La Rioja Dime si no duele tener tanta belleza Que aún será en el cielo que se descaló la estrella Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que de caso era un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que de caso era un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que de caso era un encanto de mujer Te abrigo y te quito este frío Y si él te deja sola, solo dime la hora Te robo y nos perdemos en las horas Besarte por las noches Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que de caso era un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que de caso era un encanto de mujer Muchas gracias a la rioja Buenas noches Muchas gracias al corazón Que nos bendiga hasta pronto Creo que de caso era un encanto de mujer ¡Gracias! 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 Para dormirme en tu mirada, quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas, quédate conmigo. Ay, ay, mi amor, quédate contigo, la lucha está para hacerte, ay, amor, ay, amor. Quise ser tu novia para hacerte, quédate, quédate, quédate conmigo. Muchas gracias. Regálame un momento solo para hablarte, ya sé, no me conoces, vine a presentarme, Luciano Pereira, ¿qué tal? Y no sé cómo perder todo este tiempo, si me prestas un beso yo te lo devuelvo. Me juro que no sé qué me pasó, te estoy alucinando por tu amor, no hayas sentido esto, tu sueño despierto, me ahogo en suspiro. Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos como... Y que sean como tú, porque como tú no hay otra, un beso de tu boca te juro si no gastaría mi vida. Perdóname si al verte quedé sin aliento, ay, me estoy enamorando sin querer y queriendo. Te juro que no sé qué me pasó. Te juro que no sé qué me pasó. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra, un beso de tu boca te juro si no gastaría mi vida. Oh no, ya no me importa nadie más que tú, y solo quiero a alguien como tú, como tú, como tú, como tú mi amor. Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro, sin dudas haría mi vida Muchas gracias Muchas gracias La Rioja Muy buenas noches Hasta el año que viene si Dios quiere Que Dios los bendiga Chao La Rioja la preciosa La Rioja la preciosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!